¡Hola chicos! ¿Cómo están en este vídeo? Que solamente un gran saludo y un gran abrazo a JLoRed por ser el ganador del anterior Cuentos y chavales voy cerrando hoy esta cuenta con el nuevo pase de batalla Gente completado con la skin iconi Gente correla cuando enseña está en pantalla El único que les va a hacer es el código de seguridad El cual voy a darle yo a las 10 primeras personas que mandan captura que nos doy like a este vídeo Se han suscrito al canal, activando la campanita Y importante que hay un saludo en mi código de creador TupacPay Así que nada chavales, sin nada más que decir Dentro vídeo ¡Suscríbete y activa la campanita! Si les gusta el vídeo, suscribirse, compartir Y sin nada más que decir, gente ¡Dentro vídeo! ¡Bye! ¿Eres tonto? Yo porque el pase de batalla no es lo mejor que yo, ¿sabías? Niña rata ¿Cómo que niña rata? Si te reviento un creativo Si no tienes ni puntería, malísimo No tendré puntería, pero tengo toda la esquina de Marvel Y tú no Yo no les necesito para demostrar que soy buena Pero si todos los caramelos de mierda no son buenos, niña rata Vete ya a tomar por culo What the fuck Kimberly Es que este niño es súper pesado ¡Hostia puta! ¡Otro niño rata! What the fuck? Oye Kimberly, ¿qué es este ratón? ¿Por qué tanto grita? ¿Qué onda? Es un niño rata que se quedó bueno por tener el pozo de batalla ¿Cómo? ¿Cómo que niño rata? Si tengo toda la esquina de Marvel Ten cuidadito conmigo, ¿eh, ratón? Oye, amigo, cálmate, amigo, cálmate Oye, Kimberly, ¿por qué me evitaste? ¿Qué onda? What the fuck? Es que este niño no te lo paga De ese niño porque no tengo esquina de Marvel Oye, amigo, ¿pero por qué te estás molestando de mi amiga? ¿Por qué no tengo el nuevo pase? ¿Qué tiene que no tengo el nuevo pase, amigo? Seguramente si hay uno pobre Y tú otro pobre de mierda Caramelitos Oye, amigo, pero cálmate ¿Pero cómo que hay caramelos, amigo? Oye, amigo, solo porque no tenemos el pase No significa que somos pobres, ¿eh? Cállate tú, niño rata Que yo no hablo con gente que no tenga esquina de Marvel Ah, esquina de Marvel Con que te gusta Marvel, ¿no, niño rata? Pues sí, soy el fan número uno de Marvel Es que no ves mi esquina Soy el mayor fan ¿No ves que tengo la esquina de Groove y de Iron Man? Esto no lo va a tener en vuestra puta vida, niño ratas Oye, amigo, cálmate, amigo, cálmate No, no lo calmo Como niño rata como ustedes Oye, niño rata, cálmate, ¿eh? Que por no tener esquina de Marvel No nos hace malos, ¿oyos? No se metan conmigo con mi esquina de Iron Man Ni la de Groove Porque es que o he hecho un pu-e-p Y os reviento el culo, vamos Esto es lo que crees tú, niño rata ¿Qué? ¿Cómo? Vamos por el creativo de niña rata sin skin Puto caramelos de mierda ¿Pues sabes qué? Me da igual no tener esquina de la nueva temporada Porque todas las skins que hay son caca ¿No te gusta la nueva temporada de la nueva temporada, Kimberly? No, no, es entonces una caca ¿Cómo que una puta caca? Si está el Iron Man, si está el Thor Si está el Groove ¡Está la chica Hull! Tú lo que pasa es que no te puedes comprar pase, niña rata Pues no, no me gustan esos personajes de Marvel Entonces, Kimberly, ¿cuál personaje te gusta, entonces? La fantira es mierda Si esa película es una puta mierda Si es que si meten esa King en el Fortnite Que no la van a meter porque es una mierda Y Fortnite no mete mierda No te la vas a poder comprar porque eres una po-bre ¿No es tanto? Si a ti queda demasiado el dinero que ya tenga Si sale su esquina, le haré toda la que tenga para comprármela Ahorrar todo lo que tengas, Kimberly ¿Qué te gusta, Black Panther? ¿Te gusta la película de Black Panther? Me encanta, es mi película favorita, ¿sabes qué? No sabía eso, también es mi película favorita, Kimberly Sí, 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 es que me encanta Me encanta, mío, 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 escucha, ¿eh? ¿Va a cantar, por favor? ¿Va a cantar, por favor? ¿Qué pedo? ¿Pero qué cojones estoy hablando? ¿El idioma niña ratas? Pues si aquí el niño de ti eres tú Que dices que te gusta Marvel y no conoces de la Pantera Negra Es un puzzle ¿Cómo te puedo hacer? Si yo tengo que ver a puta mente que eres de Marvel ¿Qué coño me estás contando? Amigo, pero tú de todas las skins no te haces fan de Marvel ¿Cómo que yo? Si soy fan de Marvel Creo que eres tonto, ¿sobio? Sí, sí, niño rata Mira, ya me voy porque me estoy haciendo perder el tiempo, niño ratas Estoy invitándole mismo a TheGrefg para jugar unas partidas Niño ratas ¿Cómo que TheGrefg, amigo? Pues sí, TheGrefg, niño rata Hasta luego, que os den por culijos de puta ¿Qué te sabe, niño ratas? ¿Es tonto? No se fue el Kimberly ¿Y WTF? ¿Quién era ese niño, Kimberly? Es un niño rata, es un tonto Eso es lo que es Es que estábamos jugando a duos Porque pensaba que era suscriptor Y empezó a meterse conmigo Y diosí que no le gusta a Black Panther Ah, vale Se estaba perdiendo contigo porque no le gustaba a Black Panther Sí, el Dima se mete conmigo ¿Por qué no tengo el Panther? Pues que en realidad me da igual, ¿sabes? Porque a mí no me gusta esa skin Es que es la de Black Panther ¿Qué era el skin de Black Panther? Sí, 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 sí Es la única skin de Marvel Camino de la calle Es la única skin que yo quiero ¿En serio? ¿Es la única skin que tú quieres? Sí, es que yo quiero que saquen la Black Panther Oye, Kimberly, no llores Pero ¿por qué lloras? Tranquila Es mi película favorita Todo el mundo tiene las skins De todos los vengadores Menos de Black Panther Y tiene que saber la skin de Black Panther Oye, Kimberly, Kimberly Calmate No, no, no llores ¿Por qué lloras Kimberly? Es que han salido todos los favoritos Menos del mío No te preocupes Kimberly ¿Sabes por qué? ¿Por qué sos que? Es que te he tenido una sorpresa, ¿sabes? O sea, antes de meterte Que quería enseñarte algo Quería saber qué opinas ¿Y qué? A ver, a ver ¿De qué de qué? ¿De qué hablo? Es que tienes razón Estaba pensando que no han salido Todas las skins de Marvel todavía Así que le pedí al administrador de Epic King Que me haga un skin ¿Y sabes cuál es? Yo me lo creo Ay, en serio, ¿sabes qué? ¿Es lo que estoy pensando? Sí, Kimberly La skin de Black Panther ¡Oh! ¡Baila, baila! ¡Sasquid! ¡Sasquid! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó, Kimberly! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Sasquid, sasquid! ¡Baila, baila! ¿Qué pasó, Kimberly? ¿Qué quieres, sasquid? ¿La quieres? ¿Qué te parece? Mira, está guapa Está guapa la skin de Black Panther Está guapísima el chaval Creo que mi novio La mía Vale, vale, ahora, Kimberly Pero yo no me estoy llorando, ¿vale? Yo no te pongas a llorar, ¿vale? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué bonita la skin Oye, Kimberly Oye, Kimberly, cálmate, Kimberly Cálmate Muchas gracias, es que la verdad Que me gustó mucho Black Panther Sí, a mí también, Kimberly Por eso le hice una skin especial, ¿sabes? Es que tengo una idea ¿Qué pasa, Kimberly? Un saludo que a mi niohata Ah, vale ¿Quieres hacer el skin de Black Panther? Sí, 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 sí Cálmate, cálmate Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Qué pesado! ¿Qué queréis ya, niño, rato, tan, tan, tan invitarme? ¡Que estoy viendo el puto torneo de Gref! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, cálmate! ¡Eh, tú, niña rata! Mira mi skin de Black Panther ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? 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 What the fuck? ¿Cómo coño tienes aquí? ¿Ni dices que tenía todas las skins de Marvel? Conchito ¿Pero qué cojones? ¿Cómo coño tienes aquí? ¿Pero qué decías que tenía todas las skins de Marvel? ¿Pero cómo? Si ese tono ya no ha salido ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, amigo ¡A ver, niña rata! ¡Dame ese skin! ¡Ahora mismo te hackea la cuenta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amigo, cálmate! ¡Me lo tengo que hackear la cuenta! ¿Qué onda dijiste que no te gustaba Black Panther? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo no he dicho eso! ¡Pero si me lo has dicho a mí antes! ¡Que es que van a insultarme por eso! ¡Tontito! ¡¿Cómo que tontito?! ¡Si yo no te he dicho eso! ¡Niña rata! ¡No seas mentirosa! ¡Ahora vale! ¡Me doy la skin pero ya! ¡Bueno, bueno! ¡Pero vale! ¿Qué es la skin? ¿Te doy la skin? ¿Si dices la frase mítica o la pantalla minita? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo sé cuál es! A ver... ¿Cuál es? ¡Aduzca! ¡Aduzcan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo que no? ¿Por qué lo que es? ¡Esa es la frase de Panther! ¡Ay, vale! Eso es que, eso es que... ¡Echalo, échalo! ¡Ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Ahora lo he hecho, equipo! ¡Ahora lo he hecho! ¡No! ¡No me eche! ¡No me eche, por favor! ¡No me eche! ¡Vente a la vera! ¡Me pinche niño rata tóxico, wey! ¡No! ¡Que yo tengo todo la skin de Marvel! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¿Eso me pasa por meterse con mi la pantea? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mira! ¡Kimperly, Kimperly! ¡Tranquila, Kimperly! ¡Ay, eso es que, eso es que! ¡Dime, Kimperly! ¡Muchas gracias por regalarme mi skin favorita! ¡No te preocupes, Kimperly, que van a estar los amigos! ¡En serio, es que muchas gracias! ¡Es que no me gusta que se metan con mi gusto personal, ¿sabias? ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡No te preocupes, Kimperly, que van a estar los amigos! ¡Muchas gracias, la pelota! ¡Ja, ja! ¿Por qué llores ahora, Kimperly? ¡Cálmate! ¡Tranquila, amiga! ¡Tranquila! ¡Es que estoy muy feliz de tener mi skin, mi película favorita de madre! ¡Muchas gracias, es que! ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes, Kimperly! ¡Muchas gracias, es que muchas, 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 muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, Kimperly! ¡Ahora te doy con la skin que tienes puesta la de Black Panther! ¡Dí cuál es la presión célebre de Black Panther! ¡Wakando forever! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wakando forever! ¡Ja, ja, ja! ¡Wakando forever! ¡Prona! ¿Ahora? ... ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!